Buenas tardes amigos, no sé si hay alguna persona ya conectada, estamos esperando que llegue nuestro amigo Nacho Navarro. Hoy va a ser una tarde muy especial, es la primera vez que hacemos algo así Nacho y yo, y vamos a intentar divertirnos y a tratar de conocernos un poquito mejor, especialmente a Nacho, que yo creo que es el gran desconocido, yo lo conozco un poco mejor que vosotros, pero seguro que os vais a sorprender. Vamos a ver si consigo conectarle... Bueno, fíjate, aquí se está intentando conectar todo el mundo para estar en el vídeo en directo, pero bueno, vamos a esperar a Nacho que es el gran protagonista, a ver si me voy a equivocar y os voy a dar paso a cualquiera y dejamos al pobre Nacho esperando. Me ha confesado ya que se ha perfumado, como es lógico, para un encuentro de esta magnitud y bueno, sabemos que por la experiencia que tenemos de otros compañeros como Alfon y otras personas que están haciendo directos, que esto tiene una cuenta atrás mortal, que si llega la hora se autodestruye el teléfono móvil. Bueno, querido Nacho, te estoy esperando, sé que estás nervioso. ¡Uy! Fíjate, aquí está Nacho. Nacho, pues ahora solo te tienes que unir. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bueno, mientras tanto, tenemos aquí al pavo raro, que es lo más parecido a Nacho Navarro que he podido encontrar. La verdad es que yo tengo muchas ganas de hacer esta conversación, porque hay muchas bromas con la relación que llevan Nacho y yo, pero la verdad es que es de esos amigos que hay que agradecerle a la nave del misterio. Me está diciendo Nacho, pero dale, pero dale a qué, si no tienes que pedirme acceso. ¡Ah! Ya te veo, ya te veo, ahora ya te veo. Muy bien. Vamos, Nacho. Claro, es que para empezar me ha pedido solicitud desde tres o cuatro cuentas que tiene este hombre. Vamos a ver, vamos a ver si consigo. ¡Hombre! Nacho, ¿cómo estás, querido amigo? Mira, que solo tenías que darle al botón. Pero si me has pedido entrar desde tres cuentas, es que esto es muy tuyo. La primera me he confundido. La de Iker y la de Carmen, ¿no? Claro, por eso has sentado como Iker, como Carmen, viajes del misterio, Nacho. Y luego ya hemos acertado. Me he puesto nervioso. Yo también, porque nunca habíamos hecho un directo. Bueno, directo, no, directo. Sí, hicimos un directo. ¿Sí? El programa uno, el único directo del programa. Es verdad, es cierto, es cierto. Pero no juntos, pero no juntos. Nos separaron unos minutos. Bueno, pero hemos hecho historia. Mira, y está Javi conectado. ¿Le podemos trolear a Javi desde aquí? Bueno, y don Fernando Rives. Sí, es verdad que él puede comentar, pero nosotros podemos... Podemos reírnos de él perfectamente y contar sus cosas, sus vivencias, como es. Sí, hombre, uno de los secretos de nuestro viaje, Nacho, es que siempre andamos pensando en Javi, ¿no? Es como el que nos falta. Bueno, antes te he dado una recomendación de Javi. Sí, sí, pero bueno, estamos todavía en horario infantil, Nacho. Sí, eso es verdad, que son las 7. Bueno, ¿qué tal? ¿Vas con pantalones? No, no, solo de camisa, como te dije. Por eso. No me hagas ir a por nada, porque entonces vamos a subir bastante de seguidores. Modo plato. Mira, alto también. Exacto, dicen que es un mito, pero no, no. Bueno, tú y yo hemos visto como Iker está siempre detrás de la mesa y no se levanta, todos sabemos por qué, ¿no? Bueno, pero yo he visto levantarse Enrique Vicente. Ya, ya. Bueno, eso es otra historia. Digo, Nacho, que habíamos anunciado este directo con una encuesta y tú me confesabas que no te acordabas mucho, cosa que me ha dolido, de cómo nos conocimos, ¿no? Ahora sí que te acuerdas. Gracias. Sí, ahora me acuerdo. Me pregunta Javi que por qué llevo casco. Digo, tú vas sin protección, ¿sabes? Paco va sin protección. Nunca sabes por dónde te va a venir el golpe. Mira, lo de cómo nos conocimos fue curioso porque fue en un hotel raro, bastante extraño, de amistades nocturnas, ¿no? Y me dijiste, yo había quedado con uno de cuarto milenio que me iba a entrevistar y tal. Joder, y nunca lo había contado, a ti tampoco. Y llegas tú y me dices, hola, que soy Paco Pérez Caballero, redactor de cuarto milenio. Y me quedo mirando y digo, pues a este no lo conozco. Yo estaba pensando en Javi. Claro, todo el mundo piensa en Javi, sí, pero... Y yo así digo, pues era el tipo cámara. Y te diste en media vuelta, te busqué y digo, ah, coño, pues sí, es verdad, sí que sale en tele, qué ilusión. Fue como un flechazo, sí, sí. Sí, bueno, un first day, ¿no? Fue en un bar de mala muerte, pero luego fuimos a cenar con un cámara que, oye, que le gustaba comer mucho, unas raciones inmensas, ¿no? Digo, joder, son más bestias que yo. Y así comenzó, ¿no? Un flechazo gastronómico de arte. Bueno, eso fue antes, antes de confesarnos que era medio celíaco, que luego nunca hemos llegado a saber si es verdad o no, porque se salgan las dietas. Lo de celíaco, un día contaremos sus alcachofas. Bueno, luego lo contamos, ¿no? Cuando va a pedir alcachofas le dicen que por aquí. Mira, yo recuerdo, Nacho, que me acerqué, porque yo bajé del hotel que estaba alojado allí, en una zona conflictiva de Zaragoza, y te habíamos citado allí. Bueno, conflictiva o no, hay gente que le gusta. No lo sé, yo es lo que me has dicho tú, que eres de allí. Yo la verdad es que la frecuento poco. Pero bueno, lo cierto es que estábamos allí, que no sé qué pasaba en Zaragoza, que estaban todos los hoteles llenos, y nos metieron allí, ¿no? Y te das la vuelta allí como un actor de cine sentado, no me acuerdo si vas trajeado, pero yo te imagino así, sentado en tu... Con una cervecita. Sí, señor, sí, a las 12 de la mañana, más o menos. Y creo que te llevé a la habitación en la primera cita, ¿eh? Me dejaste a la habitación oscura, porque me dijiste, bueno, digo, este es el 5. Ya estaban todos preparados. El típico, ves, Javi está pidiendo que contemos cosas, vamos a contar. Me dijiste, esto no, es la habitación, siempre hacemos oscura para hacer el clímax. Cosas del misterio. Sí, mentira, mentira. Bueno, pues cosas del misterio. Digo, Javi, está oscura, luego no me verán, ¿no? Y he dicho que saliese mi cara. Pero luego he visto que eso era una cosa habitual, ¿no? Que hemos empezado a hacer y hemos desarrollado con más gente. Las habitaciones... Sí, 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 ya lo has visto. Eso te iba a preguntar, Nacho. Nunca lo hemos hablado. Oye, tu primera impresión cuando empiezas a colaborar con el programa. Porque yo sé que he contado varias veces, como yo vengo del suceso y me meto en el programa supuestamente de misterio, aunque ya hemos hablado del misterio. Yo también vengo del suceso de las campanas. Exacto, eso, pues cuéntalo. ¿De dónde vienes? Bueno, yo investigué una campana que tocaba sola y digo, joder, vamos aquí, bueno. Y yo creo que contactaste tú por medio de una alcaldesa de un pueblo y, claro, pues del mundo de la música al mundo maravilloso, miren nadie, de la tribu. ¿Y cómo lo has asumido? ¿Cómo lo has asumido tu entorno? No, porque tú, Nacho, eras un... Se te está cortando la voz, nos están aquí... ¿Qué pasa? No, te decía que tú eres un... Parece que has metido la cabeza en el váter, qué ruido ha pasado aquí. Sí, lo he hecho a puesta para intentar concentrarte. No tienes airdrops ni cosas tecnológicas. Sí, ahora sí. Ahora ves, esto es para que me oiga mejor. ¿Te llega mejor ahora mi voz o no? Sí, pero eso era de los Motorola antiguos, ¿no? Sí, yo no sé, es un regalo, no voy a decir quién me lo ha regalado, pero bueno. Lo regaló como algo súper moderno. Y lo utilizo para estas cosas porque la verdad es que, hombre, mejor que gritarle al móvil, pero hasta la mitad de la conexión no ha empezado a funcionar. Por eso ha habido... No, pido perdón, pero bueno. Te preguntaba que, bueno, que tú empiezas a trabajar en esto de la comunicación ahora, que ya llevas muchos años. Pero aquello fue un poco tu bautizo, ¿no? Yo ya estaba en radio, ¿no? Pero ahí ya hicimos un poco el plató de las campanas y coincidió de que luego fueron saliendo temas y me dijiste, hola y cosas de... Bueno, me dijo, dices, algo de misterio por Aragón. Digo, mira, digo, todo lo que quieras. Y, oye, Aragón lo hemos trillado. Yo no sé cuántos reportajes hemos hecho, pero yo creo que... Yo te lo agradezco, ¿eh? Te lo agradezco porque me encanta Aragón, me encanta. Sí, sí, sí. Y me encanta, vamos, hemos hecho algunos reportajes muy memorables. Hemos vivido muchas cosas juntos. Algunas no se pueden contar, pero la verdad es que ha sido una maravilla. Hasta enfados hemos tenido maravillosos. Sí, sí, bueno, aquello... Bueno, no sé si podemos contarlo un poco por encima para que nadie se nos moleste, pero digamos que me metiste en una encerrona sin avisarme y tuvimos un... Pero bueno, un enfado. Tampoco... Bueno, yo tampoco fui el de la encerrona. A mí me metieron en la encerrona, yo te metí en la encerrona y luego el camarón lo sacó de la encerrona. Tú te dejaste un poco, ¿eh? Porque tú eres el de dejarte. Uno de los primeros reportajes que a mí más me gustó, que a ti te impactó un mogollón, el de las momias de Quinto. Sí, sí. Que hemos hecho triplete de ese. Y, joder, ese fue potente, ¿eh? Y ese a ti te dejó, te marcó, te marcó. Bueno, yo animo a todas las personas que nos están viendo que también nos dejen alguna pregunta que os estamos viendo, ¿eh? Pues si queréis saber alguna cosa un poco más... Javi está bien. Es chabrosa. Sí, sí. No te preocupes, tú vete anotándole que ahora nos despacharemos. Contad los enfados, dice Javi. Bueno, Javi, ya sabes que Paco es una persona muy positiva. Todo sale bien, nunca va a pasar nada malo, ¿no? Los reportajes son perfectos, son maravillosos. Paco además conduce siempre con mucha prudencia, eso es cierto. Pero la cosa fue que nos dijeron, oye, nosotros grabamos no sé qué, no sé cuánto. Dice, pero ahora tenéis que venir a la biblioteca municipal que os está esperando no sé cuánta gente para hablar del libro de Paco. Sí, sí, que ni siquiera estaba allí. Si te fue de ocho horas trabajando. Era el de Inhospito, ¿no? Sí, insuperable. Y dijimos, hablar del libro, Paco y yo discutiendo. Total, que llegamos, yo con una cara mala hostia que nos rodía con ella, tú con otra. Y la verdad, verdaderamente como dos novios, ¿eh? Íbamos espalda con espalda y el cámara diciendo, pero bueno, que no pasa nada, que no sé qué. Bueno, aquí un auditorio lleno de gente esperando a nosotros dos tíos cabreados. Y yo diciéndole, habla tú, Néstor, ¿no querías hablar? Pues habla. No, no, digo, ya lo hablas tú, te lo hablas tú, digo, que tienes que cuentes tu libro. Yo digo, yo no quiero hablar. Fue muy entretenido eso. Y además, tú tienes carácter, pero yo tengo muy mala hostia también, ya lo viste. Sí, sí. Bueno, la verdad es que, a ver, dentro de que fue un enfado, la gente se va, pero ¿qué enfado fue? Quiero decirte que duró cinco minutos, ¿no? Luego ya pues hicimos aquí un poco una charla porque, a ver, la gente no tenía la culpa de que nosotros estuviéramos ocho horas trabajando y de alguna manera nos hubieran liado. Pero bueno, la verdad, yo reconozco que no me sentó bien porque además, es que habíamos hablado antes de empezar a trabajar, digo, oye, vamos a terminar tardísimo y no es cuestión de ir aquí a improvisar algo, ¿no? No, yo creo que no me sentó bien fue tu puñetero enfado. Entonces fueron aquí dos cosas acumuladas. Pero nos hemos reído, nos hemos reído mucho. Mira, esta mañana me estaba acordando con un cámara maravilloso lo de los tiburones. ¿Te acuerdas de los tiburones en la iglesia? De acuerdo, exactamente. Nosotros quedamos, el cámara se iba a dar una vuelta. Y yo me voy a dar una vuelta, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, os espero sentados en una iglesia. La iglesia es el pilar. En una iglesia grande, digo. En una iglesia grande, cae en Zaragoza. Y sale y dice, aquí pasaban cosas raras, ¿eh? Y yo, ¿qué hace? Y dice, pues había gente, había como tiburones así, que llevaban como la aleta de tiburón en la cabeza, dando vueltas por los pasillos. Digo, bueno, yo les llamo obispos. ¿Obispos? No creo, ¿eh? Era como tiburón. Era como tiburón. En la Bacílica del Pilar. Los tiburones en la Bacílica del Pilar. Y luego hay una que yo creo que ahí estamos, bueno, estamos vivos de milagro, ¿no? Yo creo que en la carretera casi hemos vuelto varias veces. Varias veces. ¿Tú te acuerdas? Dime, dime. Con, con, jo, dime, dime. Porque hay muchas. Es que... Dime, me estoy acordando que además no fue con este cámara que me ibas a comentar. O sea, ¿tú te acuerdas de aquel vídeo que colgamos en la red? Que íbamos por el borde de un precipicio. En un clip. En un clip. En Cantadonia. Madre mía, dando saltos. Bueno, yo iba hacia el asiento izquierdo y digo, coño, vamos a compensar con peso por si perdemos una rueda. Con el dron, que aún quería irse. Vamos a parar aquí el dron. Y dice, bueno, pues tengo que dar la vuelta con la púrgol. Digo, vamos a dar la vuelta aquí. ¿Pero cómo va a dar la vuelta? Si no cabía el coche. Yo me bajé del coche, pero tú estás el copiloto, no podía. Y yo estaba así, así enganchado. Yo no sé. Y dice, digo, pero esto, digo, esto lo pasamos rápido. Y si viene otro coche, dice, pues he hecho marcha atrás. La senda, yo creo que había momentos que la rueda no tocaba la senda. Y luego, por supuesto, un precipicio de mil metros. Esos eran los picos de Europa. Los picos de Europa, sí, sí. Impresionante. Que fue la segunda vez que subiste una montaña. Sí, que casi muero, además. Que tú ibas ahí muy lozano con el hombre de allí, que estaba acostumbrado, y yo casi muero. Se me ha caído el movimiento aquí. ¿Qué estás haciendo, por favor? Oye, que todos tenemos un límite. Quiero decir, encima ya nos muestras tu parte más. Sí, ahí solo se te ve el casco. Ahora, ahora bien. Ahora perfecto. En la carretera... Es una montaña, sí. Sí, en la carretera hemos estado a punto de morir varias veces. Aquella investigación que hicimos, que casi morimos también. Ahí te enfadaste tú, con un camión, no sé si te acuerdas, y que luego nos frieron los mosquitos. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, camión hay dos. La que peor lo pasé, sí fue esa, y luego en Jaén. En Jaén salimos de un stop a la autovía. Y entonces resulta que no hay stop, ¿no? Que nos lo saltamos porque era un carril. Y de pronto, yo que siempre voy detrás, me giro, me veo un trailer, haciendo así. Y digo, pero corre, pero corre. Y el trailer acercándose al coche, acercándose al coche, pues no sé. No, tranquilo. Joder, digo, había un puto stop ahí. Y el de la carretera esa fue en Jaca. No hay mejor idea. Claro, aquí las ideas siempre son de bombero, ¿no? Las que tenemos. Bueno, entonces, se decidió parar para hacernos recursos. En vez de parar en la recta, vamos a parar en una curva sin visibilidad. Y ahí vamos a salir 56 veces, entrando y saliendo, mientras nos va calando el vehículo. Ahí me cabré. Te dije, o conduces tú, o yo no me monto en el coche. Bueno, y aquella pose en el tren de Grisén, junto a las vías, esperando a que viniera el tren por detrás. Luego estuve pensando y podríamos haber muerto del rebufo tremendo. Esto era en el tren de Grisén, en la zona donde murió tanta gente, el recurso era... Yo no me acuerdo con quién lo hicimos. Era con Erno. No, no, con Marcos, con Marcos. Se lo digo yo. Que no te acuerdas que estuvo a punto de morir él. Antes de hacer el recurso, se puso a grabar sobre las vías. Y está grabando en las vías, así, esa posición que tanto le gusta a él, ¿no? Un poco así a cuatro papas que se ponían con la cámara. Y decíamos, Marcos, viene el tren. ¡Oh, oh, oh! Marcos, que viene el tren. ¡Claro, que estoy grabando! Tú déjame tranquilo. Yo digo, que viene el tren, que estás en mitad del país. Y se dice, ¡Ostras! Oye, yo creo que no le dio al tripo del tren de Milagro. No, no, yo es que es un tipo... La verdad es que los cámaras, yo ya lo he visto alguna vez, yo creo que vienen de un lugar que es la isla de los cámaras. O sea, son personajes que viven... Además, son todos muy parecidos, aunque no se parezcan en nada. Tienen una serie de cosas que son súper hombres. O sea, les da igual, que suben donde sea, se meten donde sean. Yo no sé. El caso es que luego nos hacen a nosotros hacer cosas que ellos harían. Como, por ejemplo, posar al lado de la vía del tren. En una atardecer. Más allí, más allí, más allí. Pégate más. Pégate más. Y el tren pasando, un tren de mercancía. Yo no sé qué buen pasaba. Doscientos minutos por hora. Nosotros, yo creo que a esto, estaríamos del vagón. Y que se nos iban hasta la cabeza para adentro. Y nos decían, ¡Metamos más! Y luego ese cabrillo dice, ¡Joder! Es que ha estado deshablando. Parecía una tertulia. Teníais que haber hecho... No, no. ¿Qué coño hablando? Nos quedamos quietos, quietos, quietos. Y dice, teníais que habernos movido. Y yo creía que era mi último momento. ¿Sabes lo que tenía? Yo estaba pensando en mi madre, en mi padre, en mi familia, diciendo, madre mía, de aquí no salimos. Pero fíjate. Fíjate que hemos salido. A mí eso me lo hizo Marcos también en Ojo Guareña, que fue muy divertido porque fuimos a un sitio, hay como una gran abertura, como aquella de Villanua, donde se ponían a bailar las brujas y tal. Bueno, pues por ahí cae una cascada que no veas, porque estaba lloviendo fuera tremendo. Y Marcos, acércate, acércate, un poquito más, un poquito más, hasta que me metió debajo del chorro, macho. Y dice, ay, ala, qué cabrón, empapado. Pues ahí está hecha la entradilla esto y se recupera ese reportaje, ahí está hecha la entradilla. Historias de cámaras. Mira, me preguntan Nacho, me preguntan Nacho, que qué te ha parecido, que es verdad que no se nos olvide, qué te ha parecido la historia, que la gente cree que es una historia de ficción, la historia de escrito, ¿sabes? O sea, es verdad que me tomo alguna licencia, pero... Pero mínima. Es decir, la reacción de cada uno es la habitual. Igual. El uno se retira directamente a que te maten, ¿no? Yo creo que sí. No sé, a mí me parece lo más normal del mundo dentro de... Es verdad lo de la música de Howard Carter y la música de Momias. Claro, todo eso es verdad. Y los pantalones de Nacho Ares. Es que es verdad que era en vinilo, pero adaptado con lo de Castos. Bueno, me tenía que tomar alguna licencia. Y los pantalones, hombre. Y el modo Ace Ventura de Pablo. Eso también con sus dos móviles cartucheras, ¿no? Y ahora has visto que no tiene barba. Es decir, que lo afeitamos también, es verdad. Es verdad. Y ahora sale en los vídeos... Está haciendo unos vídeos muy interesantes. Maravillosos. Y además, cuando preguntaste incluso por su último reportaje, yo tampoco me acordaba. Pero sí, sí. Lo de las cejas, ahí esas son unas de esas pequeñas licencias. Claro, hombre. Es literatura. Pero bueno, lo que tú vives... ¿Cómo llevas el ser tan sumamente sexy? Bueno, la verdad es que... Bien. Bien. Ya sabes, ¿no? Cuando vamos por los sitios, vamos... Bueno, a ver. Yo no me permito licencias, pero es verdad que... Me han parado por la calle contigo. Nacho, Nacho, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, yo lo he vivido. Y tú ahí... Y dice, ¿y tú no me suenas? Y dice, pues, yo sí, yo soy Paco Pérez Caballero. Y dice, ah, sí, JT Caballero. Y dice, bueno, JT, pero sí, sí. Yo tengo que reconocer, yo aprendí de mi padre. Yo aprendí de mi padre que le paraban muchas veces y le confundían con Avellan, el de la radio. Y mi padre muchas veces le decía, me encanta el programa que haces en la radio y tal. Y cuando se iba, le decía a mi padre, pero ¿por qué no le has dicho que no le has dicho que no le has dado? Y dice, pues, ¿qué le voy a quitar la ilusión? ¿Sabes? Te ha saludado, pues, hombre. Se va con esa alegría, ¿no? Pues yo igual, a mí me han llamado de todo. Incluso me han dicho, oye, ¿tú eres Iker? Y yo digo, sí, sí. ¿Por qué vas a inventarlo? ¿Qué me dices? ¿Qué ganas? Iker Casillas. Hombre, hubo una también muy buena de esas. Joder, para que muchas veces ha pasado esa percibida. Estábamos tomando una cañita encima de un barril de estos en mitad del tubo de Zaragoza. Y vio una chica y dice, ¿soy los de Cuarto Milenio? ¿Soy los de Cuarto Milenio? Sí, soy los de Cuarto Milenio. Y dice, ojo, mi reportaje favorito es uno sobre John Lennon. Lo he visto cientos de veces. Me encanta el tío que sale en el plató no sé qué. Y tú dices, sí, soy yo. Y dice, ah, pues tú me suenas de nada. Esas maravillosas. A mí me ha pasado eso más de una vez, más de una vez. Sí, sí. Y de esto de, ah, pero tú sales también en el programa y tal. Digo, a veces, ¿no? ¿Alguna vez? Pero ya te digo que... Esto lo puedo entender. O sea, que no me recuerdes, lo puedo entender. Pero que me preguntes si soy Iker, o sea, me lleva al círculo. No ves que no. O ¿cuándo viene Iker? La gran pregunta de los reportajes. Oye, ¿y cuándo viene Iker? Pues jamás. ¿Cuándo va a venir Iker? Para eso, para eso me tiene a mí, para que venga a hacer el trabajo. Si no, Iker estaría agotado. Porque yo quiera todas las partes. Claro. Este es el truco, amigos. Este es el truco del programa. Te dicen, bueno, pero yo hablo, si está Iker. Ahora viene, ahora viene. Ves contándonos lo que ahora vendrá. Y hoy hay una, que me estoy acordando ahora, de un día y tuvimos que pasar desapercibidos en un pueblo de brujas, en un pueblo casi maldito. Y dijimos, nadie se puede enterar de que estamos aquí. Estaba clara Tavoces y Paloma creo que aún no había llegado. Estaba clara. Y de pronto, todo silencio, no sé qué. Y lo primero que hace es saltar la alarma de guía. Todos los vecinos en la calle. Y luego por la noche, ¿te acuerdas que estábamos grabando? Y nuestros, una vez más, ¿no? Una de cámara. Tiene la maravillosa idea de ir por un callejón. Y digo, José, tío. Estoy yendo al callejón. El coche no cabe. Sí, sí. Sí, tío. Tío, tú metes los retrovisores. Y ahí se quedó. Como un equipo de ninjas. Un equipo de ninjas llegando a la casa que vas a hacer la investigación y te quedas atascado con el coche en la calle. Tremendo. Tocorro. Y claro, ha salido creo que por el malet. Y no sé cómo. Pero no fue que saliste tú y que nos diste luego señales como... Saliste tú, que no sé cómo saliste. Y nos diste indicaciones de Semana Santa, ¿sabes? De los pasos. Sí, sí. Oye. Eso es. Pasamos, ¿eh? Pasamos. Sí, sí, que pasamos. Digo, que pasamos. Y luego se devolvió el coche corriendo. ¿Te acuerdas? Sí. Y luego todos... Sí, sí, sí. Digo, el coche. Salido corriendo. Salud. Y cabrones, me dejasteis a mí. Os vais corriendo los tres y yo ahí en mitad de la estación y viene el del coche de alquiler. Y dice, ¿el coche? El coche. Y yo digo, no, no, que yo no conduque. Y yo ya me fui. Y bien, pues ya que has visto el coche de ahí que no tiene retrovitores. Es muy sencillo. Y eso fue obra, también fue obra del Cámara, un reportaje maravilloso que fue sobre una de las bestias más tremendas que existen en el mundo, que son los sirulos, los sirulos por algunos, ¿no? Y después de estar un día pescando, conseguimos el ejemplar más grande, que nadie se lo creía, pero el puñetero ejemplar más grande del año que se había pescado de dos metros, no sé cuantísimo, de cien kilos de bestia, lo conseguimos nosotros con nuestra atericia. Y entonces llega el momento de sacarlo, porque claro, se le saca para hacer las imágenes. Y me acuerdo un chaval fornido, amigo mío, por cierto, Iván, que dice, ya lo cojo yo, ya lo cojo yo, cogiendo la mandíbula, el bicho sangrándose por todas las manos, se enganchaba. Y el cabrón era, espera, espera, vuelve a repetir, vuelve a repetir. Y cuando vuelve a repetir, se le cae todo el set, se le caen las luces, el ciluro casi se devora la luz, y entonces ya prácticamente perdimos la pesca. Ese fue el día que... Lo vengo llorando. Que casi... Estaba el pobre chaval medio llorando. Y digo, pues también, ¡ah! ¡No, no! ¡Esto no duele! ¡Es como piedra poca! No, dice, no tiene dientes, dice, no tiene dientes. Dándole unas leches al ciluro ese. Madre mía. Si tenía una boca así, si tenía una boca así. Yo si es que se podía dar conmigo con el... ¡Qué bestia! Y ese fue el día en el que casi perdemos la... Más que al cámara, la cámara, ¿no? Sobre todo, si metéis la cámara bajo vuestra responsabilidad, porque os puede devorar la cámara. Y hay todos nosotros acojonados desde el cristal. Desde el cristal. Digo, a ver si se va a romper el cristal. Sale el ciluro y se nos come, ¿no? Empezaría... Yo te echo a ti el primero. Digo, si empieza, que empiecen por Paco comiéndoselo. Y entonces, en ese momento, con un palo, ¿no? Y el dicho tampoco hacía... Pero quien le estaba pegando con el palo, el pobre animal, no hacía nada. No hacía nada. Pero ahí no tenían cuidado que... Ese reportado es maravilloso. Empezó con Odisea en el fondo del estanque. ¿Te acuerdas? Eso es. Nos ponemos a bucear. Me acuerdo, me acuerdo. Cuéntalo, cuéntalo, porque te voy a contar con lo que vi yo. Paco no quiso bucear ese día. Y claro, yo voy con un equipo de buceo. Voy desde mi casa, no sé qué. Me llevo todo. Digo, oye, yo llevo yo el equipo. Bueno, pues llegamos arriba del tanque. Es un tanque, creo que tiene 15 metros de profundidad, con los peces más salvajes que hay de agua dulce. Es más, me decían, ojo, porque son carnívoros. Una bestia de dos metros. Y yo me pongo el traje, me pongo el equipo y le digo al camarada, ¿te ayudo? Te pongo el traje, te pongo el traje. No, no, no. Tú, no, no. Que ellos hacerlo perfectamente. Bueno, pero al buceo. Un buceo mil veces. Bueno, tira. Los cámaras lo saben hacer todo. Lo saben hacer todo. Todo, todo. Todo. Menos luego lo más sencillo. Entonces, yo voy bajando y pasa un cuarto de hora y digo, chico, y el cámara. Yo iba grabando con la GoPro y te decía, el cámara. Y tú, no sé dónde está el cámara. Y de pronto me haces así para arriba y me veo al cámara girando sobre sí mismo, contorsionándose, dando vueltas. Y digo, pero ¿qué pasa? Le saco los peces, los devoradores, dándole golpes así. Los subo para arriba y dice, pues que me he olvidado los plomos. Y digo, joder, digo. Nos dijeron, nos dijeron, por favor, no toquéis los cristales que les han dado un tratamiento para que no se rompan. Pero se pueden romper y les das golpes y tal. Yo veo, yo estoy fuera grabando desde el cristal de fuera y yo veo el cámara de... ¡Pum! ¡Otra vez! Y otra vez. ¡Pum! ¡Otra vez! ¡Pum! ¡Otra vez! Digo, madre mía. Digo, voy a morir aquí con el tsunami este que se va a morir aquí. Y los pobres peces esos de dos metros. ¡Madre mía! Le daba, en vez de hacerle, daba con la botella. ¡Pum! Y los del estante lo empezaron a... Lo cojo. ¡Pum! Y se me ha entrado el agua hacia... Y digo, madre mía, ¿y tú estabas allí? Digo, ¿cómo reviente esto? De cuatro... ¡Ay, vaya! Hemos perdido a Nacho. Hemos perdido a Nacho. A ver si vuelve a entrar. Que tiene que pagar la... El wifi, que no lo paga este chico. Bueno, yo... La verdad es que es de las veces que más me he reído porque luego salió el cámara y el cámara salía enfadado. Salía cabreado. A ver. A ver, Nacho Navarro. Vamos a ver. Se vuelve. Y salía cabreado en el cámara diciendo... Pero si es que no sé lo que ha pasado. Si es que no sé lo que ha pasado. Y las cámaras... La cámara que llevaba él, la GoPro... Una vez te estaba contando la GoPro que luego yo pude ver lo que había grabado. Y claro, era una imagen que solo era... ¿Sabes? Joder, pero lo pasó. Pero luego la culpa encima era mía por no haberla ayudado. Esa fue muy buena. Porque además tú estabas ahí, ¿no? Con el tanque, con los millones de litros que había allí. Y me tocó... Eso fue como cuando estuvimos grabando un tiburón-toro, ¿no? Como si nada. Como ahí que metíamos la mano por el agua. ¿Te acuerdas en el acuario Barcelona? Bueno, verdad. Y esa aleta... Esa aleta... Bueno, es un tiburón-toro de cuatro metros. ¡Oh! Interesante. Digo, Nacho, que estoy viendo que la cámara que tienes ahí o el teléfono o lo que sea no puede aguantar tu belleza y te pixela, ha cortado la conexión. Yo creo que es que pegas muchos megas. Yo creo tu rostro. Puede ser que necesites menos definición, a lo mejor, o algo. A ver. ¿Qué le pasa? No, no. Ahora vas bien. Ahora estás bien. Ahora no lo muevas que ahora empezaba a percibirte otra vez con toda tu luz. Estás brillando. Estás brillando. Me pregunta, Javi, que cuántas GoPros hemos perdido. Él ha perdido alguna. Pero, mira. Nosotros también. Uno. La de la rueda. Vamos a hacer unos recursos. Vamos a hacer unos recursos. El recurso... Mientras vamos conduciendo. Y en vez de poner la ventosa de la GoPro en el coche la puso en el tapacubos de la rueda. Entonces, repasó a mí. Y me llamó la cámara. Pero espera que es que luego la pone en la puerta. Y yo iba de copiloto ese día. Entonces la pone en la puerta y la cámara se va también a tomar por culo la cámara. Y no tiene mejor idea que bajar la ventanilla y mirar dónde está la cámara para el otro lado mientras con turno... ¿Coltar las manos de él? Sí, sí. Dios mío, sí, sí. ¿Qué es lo que coge? Y dice... ¡Uy! No pasa nada. Vaya, cómo estamos. No, no. Pero lo bueno fue que paramos el coche. Va a recoger la cámara y no está. ¡Ostras! ¡Y la compró! Digo, pues yo qué sé. Ibamos todos tranquilamente aquí en el coche y tú ibas a tu rollo. Estaba a cinco kilómetros por ahí tirada que la encontró. Que además está grabado el plano. El plano maravilloso de esa persona que va a todo venir y que ha encontrado el compró. Y es decir... Sí, sí. Eso fue también en Jaén que tuvo una idea también magnífica que era echar flasazos en mitad del atardecer. Yo con la cámara de fotos. ¡En un cruce peligroso! En un cruce peligroso en mitad de la recta. Y dice... ¡Echa flasazos! Cada vez que pasaba un coche pegaba unos frenazos pensando que era el radar. Yo creo que alguno volvió varias veces. ¡Madre mía! Venía el coche... ¡Fua! ¡Plasazo! Y el tío, claro, pues echaba el freno. Hemos tenido absolutas maravillas. Menos mal que en Jaén comimos bien, ¿eh? ¡Qué buen recuerdo tengo! Que era el menú del aceite, ¿no? ¡Qué maravilla el menú del aceite, Nacho! ¡Por favor! ¡Qué delicia! Cuéntanoslo tú que eres especialista en la gastronomía. Era menú de aceite. Creo que tenía base de aceite y luego el pan con aceite. Era... La versión de los aceites. Llevaba todo aceite, ¿no? Era un menú. El agua con aceite también, un poquito con una gotita. Solo sabía aceite. Mientras teníamos un camarada... Pero aceite es suave. Aceite es suave de ese... Que no sabe. O sea, es como... Todas las texturas. Pero el que no sabía, dice... ¡Joder! Pon esos picuales acojonantes, picantes... No sabía nada. Era como agua. Y mientras un camarada... Diciendo... ¡Hemos pagado 50 euros! Y claro, era aceite sobre aceite. Decían... El entrante creo que eran una cebolla... Cebolla escalfada, que ya el pie hace todo el sabor a la pobre, con aceite. Luego era aceite... Aceite con dos aceites para mojar con el pan. Pero no picaba el aceite. Era aceite como el aceite de cocinar. Es decir, un aceite... Era tipo aceite de girasol. Era bueno, pero no tenía nada. Oye, esa fue gloriosa. Menos mal que esa investigación... Carne con aceite. Vamos a decir dónde, porque no tenemos... No, no, vamos a decir dónde, pero ellos saben dónde está. Sí, sí. Eso creo que lo que es el menú, el aceite. Mira, lo más gracioso fue al día siguiente que estaba el cocinero reunido con el equipo de cocina dándoles una charla de cómo hacer ese menú delicioso de aceite. No es aceite de aceite de oliva. Tiene que ser insitido. Chocolate de aceite de oliva. Chocolate de aceite de oliva. Y era un chocolate... Que me hace bola. De esos que son con gelatinas que no saben a nada. A nada. Como flanes de chocolate con aceite. Me sentó mal tanto. Aceite. Todo aceite. Qué horror. Oye, pues 50 y pico, ya por 60, ¿no? Creo que nos costó el menú. Sí, sí. Bueno, ¿te acuerdas que dijimos, incluido el cámara? Bueno, un día... Un día es un día. O sea, estando aquí en Jaén, el aceite tiene que ser delicioso. Aunque sepa todo aceite, pero no, no. Era plato de nada gelatinosa. Qué maravilla. Estos camadas, claro, que además, pero ahí no pasa nada porque no había intolerancia al gluten. Pero yo me acuerdo que teníamos que llamar a los restaurantes. Seis horas antes de decir vamos a ir a ver si tenéis panes para gluten intolerante, no sé qué. Oye, ¿te acuerdas las movidas que hemos llegado a montar en el 14, en Zaragoza? ¿Te acuerdas? Los bocatas del 14, el carras de los... Oiga, le hago las alcachofas en una plancha aparte. No hace falta. Ya, pero es que, oiga, ahí hacemos el pan y todo. Está igual. Si es que no... No soy... No soy... No soy inoceríaco. Soy intolerante al trigo. Dicen, pues eso... Si tampoco... Dicen, bueno, luego hay un poco así en el estómago... Y al final se le negaron a hacer las alcachofas. Por pesar le dijeron, pues no hay alcachofas. Bueno, lo hacemos con esto. Y sí, sí, se fue sin alcachofas. El profesional de alcachofas se ha vuelto Javi, pero no invita ni dice cómo hacer las alcachofas. Estamos haciendo alcachofas que nos encantan las alcachofas. Sí, sí. No, no, no se da por aludido. A mí tampoco me ha traído alcachofas. Es verdad que me trae cafés con nubes a la... Eso es muy bonito. La gente también cree que me lo he inventado, pero no, no. Eso algún día tiene que salir Javi y enseñar cómo es ese café con nubes. Es un café con nubes, ¿sabes? Nubes de esas más malas. Y lo trae de Ciudad Real. Él le tiene miedo a todo, ya sabes. Le dan miedo a los cuadernos, por ejemplo, que también creen que es una invención, pero él lee un cuaderno y sabe que no le gustan nada. Por eso compra los molesquines. No le gusta lo que es la arilla esa, la... No sé, no se le da miedo. Coño, es que pega, es que puede pegar en ganchones. Araña, araña, su araña, pincha. No lo entiende por qué más. Dice que si da vueltas, que eso se va saliendo del cuaderno, que eso no tiene... O sea, que es un mal invento. No tiene fin. No tiene fin, no tiene fin. Bueno, es fin. Los terrores dentro de este formato son muy importantes. Es el éxito. Sí, sí. Hombre, la verdad, yo siempre se lo digo a Javi, entre aislarme a mí y aislar a Javi, yo prefiero aislar a Javi, ¿sabes? Porque es que yo, para que me dé miedo, acuérdate, norante, ¿sabes? Casi me muero y no te nada. O sea, que... Bueno, estabas cataléptico. Estaba a la mancos, que a la mancos... Joder, no es un tigarron, es lo siguiente. Es como... Un gigante. O rudo gallego maravilloso, ¿no? Arnold Schwarzenegger en gallego. Sí, sí. Además, llegó a Orante así, teletransporte, con la bata. ¿Te acuerdas? Estábamos en mitad de una ermita a 900 metros de altura y ya me ha dado a poco porque parece un tío con bata. Siempre. Maletín. Siempre. Bata y maletín. Yo siempre que me lo he encontrado me he encontrado con bata y maletín. Siempre. Va así por la calle. Pero... Es que es doctor. Sí, es médico en todo. Es experto en todo. Los peritos llevan esas batas. Por todas partes. Joder, hasta en un campo de naranjas lo hemos tenido con la bata. Si sales a pasear, hazlo bien. Hazlo bien. Aunque ya debes enfrentarte a la radioactividad como esto en Palomar y Selva con su bata. Su bata es indescribible. Y en Orante, en Orante, que te... Bueno, nos monitoriza así con los dedos y tal y cual. Unos cacharros por aquí por los pezones y todo lo que nos está poniendo. Por los pezones, sí. Eso ya no era necesario, no era necesario, pero bueno, que decía Alamanco que ahí es donde justo se tomaba mejor la... No sé, bueno. El punto sensible de la sudoración. O sea, hacía cosas muy raras. Y entonces estaba fuera y se empezó a alarmar y dice, Nacho, dice, Paco tiene un problema, eh, Paco hay un problema. Y yo, ¿qué pasa? Y dice, no tiene pulso, no tiene pulso. Tiene veinte y pico pues a ti el problema. Y yo, coño, es un problema, es un problema. Y entramos, entramos, entramos a rescatarte porque pensamos que te perdíamos. Aparte de la concentración ya que llevamos por nuestro cámara que los sentimientos fueron muy interesantes. Madre mía, los cámaras están deseando acabar siempre, acabar, deseando acabar. Y conmigo casi acaba, casi acaba definitivamente. La paciencia. Y no, no, es verdad, y tú no te enteraste de nada, pero tenías el pulso hacia pop, pop, y el pobre, el doctor estaba muy asustado. Porque no es un polígrafo que se utilizaba para los rusos. Hay que aclarar que no es doctor en medicina, que estamos llamando el doctor, pero es una cuestión nuestra. Ha estudiado todo menos medicina, porque no vaya a pensar la gente ahora que oye Luis Alabanco, no, no, no es médico, no es médico. Pero es lo que le falta a este hombre, que cada día le dan un premio, o sea, está el hombre más premiado de España, Luis Alabanco. Está Aldo escribiendo, pero no vamos a trolear a Aldo, no vamos a comentar nada de Aldo. Pero si es que, en fin, yo no sé qué comentar de Aldo. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, ¿el qué? Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Aldo es increíble, Aldo tiene momentos maravillosos en los que, en lo que de repente te quedas parado y te dices, ya verás, cuando estás en su trance, ya verás, es gracioso, hace así, hace así, hace así, es gracioso, vais a morir todos. No es gracioso, Aldo, ¿por qué dices que es gracioso, tío? No es gracioso, joder, estamos aquí acojonados, estás viendo cosas que me están poniendo el pedo de punta y encima, bueno, acuérdate, aquello de Daruca fue... Con el piano, con el piano. Lo tuyo fue muy fuerte. Tomamos la mejor tortilla de patata que había tomado yo en años, ¿acuérdate? Cierto, cierto. La tortilla de Daruca. Y ahí, el tío acertó todo y yo creo que volvimos, hicimos dos reportajes en una semana, fíjate cómo fue, y lo grabó todo. Pero es que además, él estaba desquiciado, tú también, incluso había un olor que lo oliste tú, lo olí yo, sin decirnoslo entre nosotros cuando pasamos. Y yo lo pasé tan mal que veía así como se movían las cortinas y el tío le seguía hasta que se ponían ante la foto, le decía, le quiere, le quiere, no sé qué es lo que hace, esas expresiones que hace Aldo, que tampoco las entiendes, pero hasta que las vas enlazando. Dice, este tiene relaciones familia, no sé qué, digo, y separa justo en el sitio. Es el padre del personaje que está poniendo todo y separa en cien fotos, en blanco y negro, todas iguales, diferentes personajes, todas iguales, y dice, es él. Alucinante. Y tú que habías estado viendo ahí esa cortina que se mueve y tal, y va Aldo y se para, está aquí. Yo para ti tuvo que ser y la verdad es que para mí para mí fue un bautismo. Madre mía. Que digo que está preguntando Javi, que sí que os estamos leyendo, que no os pongáis nerviosos. Está preguntando Javi, que esto sí que quiero, que lo cuentes. Dice Javi que Aldo es muy tocón. Es verdad, es verdad. Y tiene las manos muy frías. Muy frías cuando está entrando. que cuente lo de la vampira de la roca, macho. ¿Cómo fue aquello? ¿Eso quiere que lo cuente Javi? Eso quiere que lo cuente Javi y a él le dio miedo, pero a ti también, ¿eh? No sé por qué. No es un chiquarrón de aragonés tampoco. Yo hice un poco de protección. Soy muy joven, estoy muy joven. Nos fuimos a Aldaroca, una localidad donde conocemos a uno que come croquetas de grulla. ¡Pero verídico! De verdad. Con el tractor pasa por encima de una grulla y luego hace croquetas y se las come, ¿no? Entonces, era un cineforum sobre el resplandor. Entonces, Javi, ya sabéis que le gusta el cine, le gustan cosas raras, ¿no? De buscarle la lógica a las películas y fue allí, le invitaron y nos pegó una chapa previa y una chapa posterior, ¿no? De los secretos de la película. La pre-chapa y la post-chapa. Sí, sí. Hombre, por supuesto, ya sabéis cómo es Javi, ¿no? No se cansa uno nunca de escuchar a Javi. El micro bien cerca y de pronto cuando entramos se acercan dos individuos, individuas, y nos dicen necesitamos sacaros sangre. ¿Sangre? Hemos hecho un conjuro o un ritual y ha salido inverso y necesitamos vuestra sangre para hacer otro conjuro. Y dice, no te preocupes, que mi amiga es enfermera y trae aquí el kit con la goma, la aguja y todo, y después os sacamos sangre. yo me quedé sorprendido. Javi se puso detrás Blanco, Blanco. Tranquilo que solo te van a sacar a ti sangre. Y había un policía que se puso delante y luego querían también, luego nos tiraron un mechón de pelo a cada uno. Ahí sí que no pasó. No, porque una cosa es sangre pero pelo sí que no. Con ese pelo que tienes... hay que aguantar con el pelo. Pero luego nos fuimos a tomar una copa a un bar y estaban en el bar al lado. Y yo le decía y me dice, Javi, joder, que están las de la sangre, que están las que nos quieren sangre y digo, tranquilo. Digo, tú vigila la copa que yo vigilo la puerta. Yo vigilo mi cuerpo. A la mañana siguiente bajamos del hotel a desayunar y estaban todavía en la puerta del hotel en la calle. Pero porque sois unos flojos y sois unos jóvenes porque con las chicas no se puede uno cortar así. Pues si te piden sangre, de acuerdo, pero vamos a ir por orden, de acuerdo. O sea, la sangre será lo último, Vamos a ir poco a poco. A ver, a ver, a ver, no habrás que me lo nagres. Yo no voy a ver ningún melón. Yo lo que quiero decir es que no se viene uno abajo porque ya con la edad que tenemos que venga una chica y te pida sangre tampoco es tan raro. Total, tampoco nos vamos a poder volver a tocar nunca más. Quiero decir entre nosotros. Haremos así los programas y todo. Yo creo que los reportajes van a quedar con máscaras súper raros. ¿Tú cómo lo vas a hacer para las rutas, macho? Yo me voy a poner de las máscaras de estar laterales. Pero las rutas, a ver, ¿tú cómo vas a hacer las rutas de Madrid? Porque a ti te queda Madrid criminal, Madrid magnifidios, Madrid exterminador. Yo tengo muy fácil, mira, yo te cuento cómo lo voy a hacer. He hablado con una chica que es agente de viajes y lo que va a hacer es llevar el iPad donde voy a estar yo como un robot y yo voy a ir dando la charla y se lo va mostrando a la gente que va a ir vestida como con una GNBQ. Y entonces va a ser muy bonito. Va a ser muy bonito. Pues yo voy a ir a pelo, a pelo. Como va siempre. ¿Y cuándo, 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 cuándo volveremos a hacer eso? Porque madre mía, parece tan lejano, ¿verdad? Yo no sé cuándo se va a volver a viajar, pero hombre, yo la verdad es que el turismo hay que volver a dar un empujón, porque España sin turismo es la mayor de las ruinas. Es sin gastronomía. Es cierto, yo soy, hombre, gastronomía. Ahora los restaurantes y todo, ¿de la qué hacemos? Yo aquí estoy todos los días tomándome vermo en casa y copas. Oye, yo lo de las mamparas eso no lo veo muy claro, ¿eh? Tú te ves ahí comiendo en un restaurante, ¿no has visto que aquí en Madrid por lo menos ya han inventado una especie de mamparas unipersonales donde puedes ir a comer a un restaurante todos separados por mamparas y tiene hasta un sitio para colgar la mascarilla. ¿Y aunque te escupan no lleva? No llega, imposible. Tiene una doble mampara, una a cada lado y otra por encima mucho más alta. Entonces tú estás allí pero vas con tu acompañante y tu acompañante tampoco está contigo, está en la otra mampara. Ah, que no es... o sea que la acompañante está protegida por otra mampara. ¡Claro! Para que nos podamos quitar las mascarillas. Es una maravilla. Y con interfono, haciendo Aragón vas a necesitar el interfono pero si no está conectado el audio que estoy diciendo desde Madrid. Eso no es el problema. Sí, sí. Ah, no lo has visto. Eso en Zaragoza no ha llegado, ¿no? Aquí en Madrid están ya... Están viendo. ¿Y Ciudad Real? ¿Habrá llegado a Ciudad Real? El Ciudad Real no lo sé. Yo en Ciudad Real confío en que... Allí es que tienen un... A mí me ha dicho Javi que allí tienen una norma. Que si no está cuajado pues no está cuajado. Si allí la gente sale y punto. Y el que está cuajado bien y el que no está cuajado pues, ¿sabes? Allí ni mascarillas ni nada. Allí también son... De armas tomar. Ciudad Real es un sitio estupendo. Un sitio de gente fuerte. No como Madrid que aquí estamos todos más flojos que... Madre mía. Y asustados estamos. No somos nadie. Javi, la gente sorprende. El tío es alto. Sí, sí, sí. Es alto. Parece así poca cosa. Es bajito. No, no. Es bajito. Es que en plató le basan la silla. Pero no, no es bajito. No, no. ¿Qué debe medir? ¿Un 90? Más o menos, ¿no? 89 más o menos. Un 89. A lo mejor sí. Le he puesto ahí algún centímetro de bar. Sí, sí. Hombre. Y el centímetro de pelo de tu P, pues un 90. Hombre. Sí, sí. Sí, claro. Ay, Dios mío. Mira, la última vez que te vi en... Bueno, coincidimos en la estación y muchas veces siempre que estoy en Madrid te llamo. Oye, tengo una hora libre para tomar Bermud. Últimamente siempre aparece Pablo Villarrubia. Ni Bermud, ni Reunión, ni Osteambinador. Es verdad. No, no. Nos pone un CPS. Nos pone un CPS. Es increíble. Aparece siempre. ¡Hirmano! Increíble. Sí, sí. Ya lo hemos ido. La próxima vez quedamos en este tape a ver si aparece allí. Y fue por detrás. Fue así como por tu burro y desapareció. Mira, distancia por aquí. Los españoles somos mucho de tocarnos. Digo, ya te digo. Ya te digo. Pero bueno, que eso no va a cambiar. El problema va a ser que no vamos a poder estar juntos unos de otros. Y en los coches ¿cómo irnos? Pues solo... Hay que hablar con Noelia a un coche para cada uno. Claro, pero eso no hay problema. Nos va a coger... De estos coches que hay en Madrid que tampoco existían en Zaragoza de fría de solteros. Esos que van con un monomando y son unipersonales. Y vamos por ahí. Eso es maravilloso. Ya lo verás. Para ir por ahí por la senda esa donde casi nos matamos. Maravilloso, maravilloso. Te va a encantar. Cada uno en su huevo. En su coche huevo. Eso no lo conozco yo. No. Si vienes a Madrid y se ha ido la mierda hasta el virus, vamos a alquilar algunos de esos que no deben ser caros tampoco. Ahora... ¿Y cómo no está por Madrid con eso? Pueden circular. Yo no entiendo cómo pueden circular. Pero pueden circular por las calles como cualquier otro coche y hay peligro de muerte total. Son descapotables. Y vas con una especie de palanca conduciendo. No sé si... Alguien de los que nos está viendo no sé si los conoce. Yo he montado una vez en mi vida en una despedida soltero. No en la mía. Y creía que iba a morir, macho. Y eso que me dejaron... Te he dicho que íbamos de uno en uno pero se pueden ir dos. Íbamos dos. Pero es peor porque el que no conduce tiene más miedo que tú que vas conduciendo que sabes que te vas a matar porque vas conduciendo tú. Ah, pero no sabes el miedo que tienes. Sí, sí. En una especie de huevo como de parque de atracciones. Una maravilla. Busquen información. ¿Cómo se llama? Puf, no lo sé. No lo sé. Yo sé... Se cogía cerca de Plaza de España. Esto, tío, invéntatelo porque para dar una vuelta por Zaragoza puede estar muy bien. Yo las he visto todavía. Son como medio moto o medio coche. Pequellitos, pegados al suelo. Dos personas. Una monopalanca ahí. Muy buena idea. Y como en Barcelona que puedes ir por las aceras y todo eso. No, no. Esto va por carretera porque si no, no hay riesgo. Compréndelo. La idea es que intentes morir ahí con el... Claro, claro. Ah, puede ser unos que van con chinos siempre y cosas de esas. No, es que... No, van... Esto van 8 o 9 huevos siempre porque no va un huevo solo. Van 8 o 9 porque va a la despedida soltera o lo que sea y van los 8 o 9 huevos a 20... Me parece que cogen 20 kilómetros por 30 kilómetros por hora. Entonces va todo el tráfico de transcutando, tú ahí pasas las motos, terrible. Y luego te pasa también... Y eso podemos cogerlo para nosotros. Sí, claro. Y para hacer la ruta por Zaragoza, por donde sea. y luego hay uno que nos gusta que para ir de a todos que va sentado, te lo juro que esto existe también por el centro lo he visto yo por Atocha, que te sientas como una especie de bicicleta alrededor de una mesa, vas dándole a la bicicleta y te van poniendo cervezas. Y esto camina a un máximo de 3 kilómetros por hora en medio de Atocha con miles de coches y la gente ahí... ¡Eeeh! Eso va bien para turistas. Yo no sé si los de aquí nos atrevemos. ¿Pero tú vas conduciendo mientras te ponen cerveza? No, no. Bueno, conduce uno. Uno es el que lleva digamos el volante de la bici. El volante de la bici que debes tener de la empresa. Y los demás tú solo pedaleas para darle la fuerza. Dicen que si lo he soñado, que no lo he soñado a buscar información que eso existe. A lo mejor no he soñado pero existe. Paco conoce todas las cosas raras que se pueden conocer. Sí, correcto. Son muchos años ya en Madrid. Aquí ha pasado todo. Paco es de las personas que cuando cambia de carril sigue sacando el brazo por la ventanilla. O sea, no os penséis y por supuesto la velocidad clavada con el límite. ¿Pero por qué? Mira, Paco conduciendo es así. Se pone el retrovisor y hace así. Correcto. Correcto. Con las dos manos en el volante exactamente a la hora. Pone los morritos. Yo es que ya tengo te digo que tengo una ventaja sobre mucha gente y es que yo sé que soy tonto. Entonces tomo mis precauciones. La diferencia por ejemplo es que tú crees que eres listo. Entonces te montas en el coche y te pones y conduces como si fueras Schumacher. ¿Sabes? Y mira lo que le pasó a Schumacher al final. Ni siquiera conduciendo el pobre muchacho. Fue esquiando, claro. Ya, ya, pero es que al final es lo mismo. Yo por qué no esquío. A ver, ¿por qué no esquío? ¿Por qué? Te tienes que subir a la montaña. Por no subir a la montaña y volver a bajar. Ponerte unos palitos, ponerte unos palitos, jugarte la vida bajando. Eso, estimar para dar, claro. Subir y bajar. Y bucear, ¿no? Bueno, eso me encanta y ya el alpinismo ya es lo que me vuelve loco, es lo que me mata. Porque eso todavía te tiras con los palitos esos y ¡Ah! Pero ir a una montaña, tirarte días ahí muriendo de frío, llegar arriba y ves que ¡Hala! Ya hemos llegado. Ahora a bajar. Pero es aventura. Aventura es ir al supermercado ahora, macho. Es que es una aventura. Dice Javi que cuentes tu amor por la obra de Jean-Michel ya. Me encanta. Me encanta, tío. Me encanta. Me encanta. Pero así esos conciertos y todo eso, el de la ermita. Yo creía que yo era Jean-Michel cuando me regalaron el PT100 este que me he regalado desde pequeño que los hemos tenido todos. Que yo hacía cumpleaños feliz y poco más. Y claro, luego descubrí que Jean-Michel ya lo había hecho antes que yo. Y ahí está. Lo que pasa es que él ha sido más listo que yo y lo ha vendido a miles de personas. ¡Qué bueno! Pero bueno. Sí, sí. Pero en casa no tiene sintetizador ni nada, ¿no? No, no. Yo es que no diferenciaba, ¿sabes? Para mí el PT100 era lo más parecido. Es que tenía un botón, no sé si tú lo conoces, que es Oscasio, que le daba y le ponía sintetizador y entonces sonaba como un sintetizador. Sí, sí. Y podía ser ¡Tin! 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 Bueno, en fin, es que hay que tener sensibilidad artística. Yo no la tengo, ¿sabes? Bueno, todo es ponerse, pero, hombre, está bien que reconozcas que te falta un poco. Me falta, me falta. Pero, por lo menos, para estar curiosas de la música. Sí, no, bueno, yo lo que tengo ganas y tenía ganas de escucharte tocar el carillón y nunca se ha podido dar la posibilidad. Pero bueno, me imagino que algún día me lo tocarás. Últimamente difícil. En Zaragoza difícil, pero bueno, aquí a lo mejor buscamos uno, ¿no? Sí, quién sabe. Oye, ¿tú ya estás preparado para salir con los nenes al supermercado? Uf. Mira, yo soy de esas personas que no van a salir el primer día ni el segundo ni el tercero. Porque, claro, a mí esto está muy bien, los niños necesitan salir, pero, claro, ahora de repente el día que se abran las puertas y todo el mundo va a salir todo el mundo escopetado con los niños. 3.000 niños por la calle con 3.000 padres que no nos hemos visto en 40 días a ver como con la mazalilla. No te vas a ver que más distancia social los niños tirando. Uf, no lo veo. No, al parque no. Los niños que se junten entre ellos, tú no te acerques con los niños, no pasa nada. Pero es que los niños vienen luego y te lamen la cara. Tío, si es que... Exagerado. Es terrible. Bueno, ¿sabes? Al supermercado toque todos los botes. Yo voy a dejar que pasen unos días y vamos viendo, ¿sabes? Vamos viendo que no hay prisa ninguna por salir. ¿Qué más nos da salir ahora que en 2021? Es que estaba la cosa complicada, ¿sabes lo que te digo? Eike tenía razón y cuanta más razón tiene, peor. O sea, que esto es terrorífico. Es terrorífico. Yo sé que además él estaría encantado de no haber tenido razón, pero tenía razón él, tenía razón Pablo Fuentes y tenía razón todo el mundo y mira que le jode a todo el mundo. Yo no lo puedo comprender porque cuando yo estudié periodismo, macho, te fijabas en los grandes periodistas, ¿no? Y tal. Y claro, nunca se utilizaba el argumento. Dice, joder, fíjate la exclusiva que ha dado este, pero como hace dos años habló de una cosa de esquiadores que a mí no me gusta, pues ya no me gusta este periodista. Lo he hecho ahora. Resulta que viene un tío y te cuenta lo que hay. El primero, te documenta antes de que nadie, te da las herramientas para protegerte y te dice, no, pero es que este, como ha hablado una vez de ovnis y otra vez de fantasma y eso a mí no me gusta. Bueno, a ver, vamos a hacer una lista con los periodistas de este país que nos gustan y que siempre hablan de cosas que nos gustan porque es que no sé si hay tantos, ¿eh? No sé si hay tantos. Me gustan a todos que nos tenían que haber protegido y no nos han protegido. Nacho, te están censurando otra vez, Nacho. Te están censurando otra vez. Es que no se puede ser tan guapo. Bueno, dicen aquí de envidia, yo no creo que sea envidia, yo creo que hay que asumir cuando un periodista te saca tres cuerpos y da una exclusiva y acierta y tal, bueno, en lugar de que... Bueno, Nacho directamente ha decidido evitar temas polémicos y se ha vuelto a marchar. Pero bueno, no sé si vamos a recuperarle, nos quedan todavía seis o siete minutos. A ver, vamos a ver, Nacho Navarro. Desde luego, esto ha sido una tortura, yo el otro día entré con Alfon y no hubo ningún problema, ¿eh? Dice, Nacho, te veo borroso. No, es que es así, es así, se ha puesto un filtro porque no podría ir a resistirlo si se viera en HD. Es que estás hablando de unos temas muy comprometidos. No, no, ya te he visto. No me corten nada. Te he visto, te he visto. No, y sobre todo el pelo. No, está claro que algo pasa en tu casa te tienen ya te tienen ya pillado, cada vez que vas a decir algo grave y te cortan. ¿Te quieres venir a la montaña cuando acabe todo esto? Yo ya sabes que yo voy contigo donde quieras, yo me quedo en el bar y tú subes a la montaña donde quieras. Tú vas al torreno pero lo bien que te va luego para los pulmones está, bueno, luego necesitas un poco el polución. Bueno, yo casi, yo casi he hecho, yo es que jamás, nunca había estado en una montaña a tanta altitud y eso que dicen de que te agotas y tal, yo que entonces ahora estoy hecho ya una porquería pero entonces cuando fuimos a aquello yo jugaba al fútbol todas las semanas, estaban bien físicamente y tal y empezamos a subir a aquella montaña y yo me asfixiaba y tú venga a tirar con el paisano y tú venga a tirar y el cámara y yo casi dejándonos ahí la vida porque no podíamos. Los de Capital, ¿sabes lo que te voy a llevar cuando vengamos? A tomar el cochinillo del Bugambilla. Ah, pues sí, eso me apetece. Ya sabes quién es el cochinillo. Me encanta ese sitio, la verdad. Y unos cafés de estos, emocionantes. Los cafés irlandeses del Bugambilla, hay una foto tuya de, está ahí en tu perfil, ¿no? Con los tres cafés, ¿verdad? Los tres te los tomaste y cada uno es de su tipo. De su sabor. Tenemos que ir, yo creo que de tapas en tragoza a ti te mola también mucho ir. Y donde comemos siempre muy bien en Cantabria. ¿Te acuerdas en la Armida que nos sacaron bandejas, pedimos salchichas, sacaron 156 salchichas y un potaje para 25? No, España es maravillosa. España, yo la he recorrido gracias, entre otras cosas, a los programas en los que he trabajado y especialmente en Cuarto Millenio que llevo ya quince temporadas, de norte a sur y de este a oeste. Y España es maravillosa, se come estupendamente, la gente es genial. Es una pena la crispación que hay general. Porque yo el otro día también se lo comentaba, Alfons. A mí este rollo cainita me gusta cuando te sientas con un amigo a ver un partido de fútbol, el otro es del Madrid, el otro es del Barça, el otro es del Atleti y te ríes. O tú eres de izquierdas o de derechas y bueno, hablas y te ríes y compartes y puedes estar de acuerdo o no. Pero este rollo absurdo que llevamos es que además no nos representa porque luego la gente enseguida, además de que España es un país muy directo de tocarnos, como decían, y de estar en un bar y tomarnos una cerveza y al final te da igual. Si uno es de izquierda, a la derecha de Madrid, de Atleti o de donde sea. Y ahora, encima de que estamos confinados, estamos aguantando la brasa, tío, insufrible de todo el mundo tirándose los trastos. O sea que cuando quieras, a ver si matas al bicho este ya. Porque yo pensaba que allí en Zaragoza era ahí. Acuérdate cuando las crecidas que os bebíais el Ebro. Ahora, macho, nádate. Hombre, a sorbos, a sorbos, acuérdate. Me estoy fijando que no, macho. No, no, es para ti, porque sé que te gusta un poco Berrasque. Sí, así. Claro, un poquito. Y el pelo tampoco, tampoco, bueno. Bueno, el pelo, el pelo no, tío, el pelo no. Se lo he cortado a los niños. Yo todavía no me he atrevido. Pero... Bueno, clarea un poco. Sí, clarea un poco, pero bueno, total. ¿Qué más me da? Pero la coletilla, sigue con la coletilla. Sí, está creciendo. No la puedo enseñar, pero estoy... Está creciendo hacia atrás. Está creciendo. Ya la enseñaré, te va a encantar. Esto es un detalle. Fantástico, fantástico. Pues, querido amigo, yo echo de menos el riesgo de las grabaciones, de las carreteras, de los positivismos, de esos reportajes que no salen, que se quedan ahí enganchados. Sí, yo creo que vamos a volver pronto. Yo, Nacho, me alegra mucho haberme reunido contigo aunque sea virtualmente. Vamos a ir terminando para asegurarnos de que esto cierra y a ver si lo podemos subir a YouTube y lo podemos conservar. Si no, en cualquier caso, ha sido algo efímero y maravilloso. Y, bueno, que me alegro mucho de conocerte, que el cariño que te tengo sabes que es real, que la gente no sabe hasta qué punto puede ser real y qué puede ser ficción y que eres uno de los grandes amigos que he hecho gracias al programa, lo sabes. Así que, nada, cuídate mucho, no decés que esto te vuelva loco porque estamos todos al borde, al borde. Paquito, que te quiero un montón. Bueno, cuídate. Cuídate mucho y ya hablamos, ¿vale? Venga, amigos. Y eso es a todos, que ahora es el que quiere salir a aplaudir, yo no salgo a aplaudir porque no hay nada para aplaudir, pero el que quiera a la ventana. Tú puedes sacar la basura que son las ocho menos... Yo les voy a poner, ahora mismo, te lo aseguro, les voy a poner locura sin partitura de Platón, porque aquí están poniendo el himno de Atleti, a Juan y Sabina, yo voy a poner locura sin partitura. Mira, ya me ha avisado, faltan 1.55, así que nos vamos a marchar. Y mañana pon Yamichel. Eso, sí, voy a buscar, tengo toda la colección de discos que me la regaló Iker y la voy a poner a todo otro también, mañana, eso mañana, será mañana. Ponlo con los óculos estos, ¿eh? Sí, sí, para aislarme por completo. Amigo, cuídate. Bueno, Paco. Abrazos a todos. Hasta otra. Hasta la próxima, hasta luego. Cuelga tú, tonto. Tonto.